Música Que tal a todos amigos de Youtube, yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video Y el dia de hoy les traigo toda la informacion para que puedan participar en el proximo torneo de Clash Royale Que va a tener lugar aqui en el canal Asi que bueno, antes de comenzar, quiero mandarle saludos a Iván Rosel, a Francisco Muñoz, a Adrián HDZ, a José Andrés y a Samir Ramos Un saludo amigos, espero que esten muy bien y espero que se esten divirtiendo aqui en el canal Y bueno, sin mas que decir, vamos a comenzar Bueno amigos, como ya estan viendo en pantalla, estos son los requisitos y las reglas para poder participar en el torneo Primero que nada necesito que me envíen las fotos de todas las cartas que tengan disponibles en su juego Y tambien su nombre de juego al siguiente correo Shelby.clash.gmail.com Esto necesito que me lo envíen antes del dia sábado 14 de mayo Ahora bien, muchos se estaran preguntando ¿Y para que quieres las fotos de las cartas Shelby? Bueno, esto es principalmente porque yo les voy a asignar un mazo Digamos que cada batalla yo le voy a asignar un mazo Para que, digamos que dependiendo el nivel de las cartas que tenga cada jugador Y dependiendo tambien de las cartas que dispongan Yo voy a elaborar el mazo si es posible Con el mismo nivel de cartas y con las mismas cartas ¿Esto para que? Para que, digamos que tenga, no haya ventaja sobre niveles mas altos Ni tampoco ventaja sobre niveles mas bajos Entonces van a jugar con las mismas cartas y con el mismo nivel de cartas Para que, digamos que ambos jugadores tengan oportunidad de ganar Y de pasar a la siguiente ronda Entonces, bueno, dicho esto vamos a pasar con las reglas Deben de jugar con el mazo que yo les asigne Como ya lo dije anteriormente, yo les voy a asignar el mazo a cada pareja de competidores Y si yo veo que cambian alguna carta O que ponen otra carta o ese tipo de cosas Pues lamentablemente los voy a descalificar del torneo Bueno, ahora vamos con lo siguiente Con la siguiente regla No pueden usar ballesta, mortero, cohete Tampoco pueden utilizar mas de dos edificios defensivos Y tampoco pueden utilizar mas de una choza Y muchos van a decir Shelby, pero si ya dijiste que tu nos vas a asignar el mazo ¿Por que estas prohibiendo estas cartas? Ah, bueno, porque el torneo se va a dividir en dos etapas La etapa de finales y la etapa de eliminación O sea, obviamente primero la etapa de eliminación Y después la etapa de finales Ok, entonces yo solamente les voy a asignar El mazo en la etapa de eliminación Ok, que va a ser la primera etapa Yo les voy a asignar el mazo Y después en la etapa de las finales Ustedes van a poder jugar con el mazo Que ustedes quieran Siempre y cuando respetando la regla anterior Que va a ser obviamente no usar ballesta No usar mortero, cohete Más de dos edificios defensivos y más de una choza ¿Esto para qué? Bueno, principalmente porque quiero que el torneo sea lo más competitivo posible Y que no haya ni choceros Ni tampoco haya personas que nada más estén ahí poniendo ballestas y morteros y así No, yo quiero ver que sea un torneo lo más competitivo posible Y que sea, digamos, que gane el que mejor sepa jugar Para que así, digamos, que no quiero que gane obviamente No quiero que la gente empiece a decir Ah, es que él ganó porque usaba ballesta No, no, no Que sea lo más justo posible Y además que se diviertan, ¿ok? Entonces, bueno Ahora bien En cuanto a la fecha del torneo El torneo se va a dividir en dos semanas Como ya lo dije La etapa de eliminación se va a jugar el día 22 El día 22 de mayo El domingo 22 de mayo Y la segunda etapa que serían las finales Se jugaría el día 29 de mayo Necesito ver también cuántas personas me van a enviar el correo Así que ya dependiendo de las personas que me manden el correo Ya yo veré de cuántas personas lo hago, ¿ok? Yo más o menos les voy a dar a conocer con qué mazo van a jugar Y también contra quién les toca jugar el día 16 de mayo Así que esténse muy pendientes Por favor, esténse muy pendientes Para que sepan Para que los que quieran participar Sepan contra quién les va a tocar Y con qué mazo Para que también puedan ir practicando, ¿ok? Entonces, manás Hay algunas otras cosas que no voy a comentar en este video Lo voy a comentar hasta el video Donde les dé a conocer con qué mazo van a jugar Les voy a comentar algunas otras cosas De igual manera Si les quedan Si les quedan Algunas otras dudas Con respecto a la participación Y a las reglas Me las pueden dejar con gusto En los comentarios O mandármelas a mi correo Que ya dejé anteriormente Y yo con gusto Les estaré respondiendo, ¿ok? Así que bueno Si les gustó este video Por favor, regálenme un like Suscríbanse Y compartanlo con todos sus amigos Para que todos vean Este magnífico torneo Que yo espero Yo espero que sea muy, muy divertido Y esté muy genial Yo los veo en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias!